Tres juegos realizados y una en asistencia fue resultado de la última fecha de la ronda regular de la liga de bola suave del circuito 8-6, antiguo 8-10, para jugadores mayores de 50 años y más en la que se disputa la copa, diputado Edwin Zúñiga. El equipo de Tucumán venció 11 carreras a 4 a la hermandad en el primer juego de la jornada. El equipo de la hermandad en su segundo juego de la jornada venció 16 carreras a 4 a Nicholson. Y al finalizar la jornada, el equipo HR doblegó en su primer juego a Warriors 17 carreras a 2 y venció por inasistencia a Stallion, logrando su pase a la siguiente ronda. Y después de concluida la ronda regular, los equipos clasificados son los siguientes. Bodegueros en la primera posición, 24 de diciembre en la segunda posición, Deportivo HR en la tercera posición y en la cuarta, el equipo de Warriors. Bodegueros! Bodegueros!